PINCELADAS Y OTROS CONDIMENTOS PINCELADAS Y OTROS CONDIMENTOS PINCELADAS Y OTROS CONDIMENTOS PINCELADAS Y OTROS CONDIMENTOS Con Estela Sidi, desde 1999 Difundiendo las artes visuales Auspician este programa Espacio I, Lugar Cultural Directora Licenciada Cristina García Oliver Mansilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires Telefax 4962-9402 Lunes a viernes de 14 a 21 horas Espacio ILC arroba yahoo.com.ar www.espacioi.com.ar Pinturería Artística Villalba Materiales para dibujo técnico y publicitario Artesanías y Hobbies Sarmiento 1185 Teléfono 4382-4305-8189 Facebook, Instagram Artística Villalba Artística Villalba Arroba www.walsinectis.com.ar Zurbarán Desde hace más de 30 años Con el arte de los argentinos La mayor colección de artistas Encerrito 1522 Avenida Alvear 1658 Y el Geratón de Pilar Los grandes maestros Los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram No hay árbol que el viento no haya sacudido Proverbio hindú De adultos mayores Que no solo somos los abuelos que cobramos la jubilación La artista argentina residente en París María Orenzán Nacida en 1936 Recibió el premio Aware d'Honneur 2020 Reconocimiento de mujeres artistas Por su carrera Y práctica artista Que le fue entregada En el Ministerio de Cultura francés Entre muchos artistas Escritores Pensadores Que tratamos de reflexionar Y medir la dimensión De esta pausa obligada Que nos cambiará la mente Y la mirada Hacia el otro En el marco de la edición online De Arte BAM 2020 Malva incorporó Una fotografía Y una máscara De la mexicana Maris Bustamante Gracias al aporte De una empresa Y una fotografía De la peruana Milagros de la Torre Gracias a la donación De un coleccionista privado Igual que la de La argentina Karim Y del Son Las tres obras Fueron elegidas En galerías argentinas Por supuesto online ¿No? Como les decía Bueno Seguimos con el Hashtag Yo me quedo en casa Hasta que sea necesario Pinceladas y otros condimentos Los invita a disfrutar Una hora con las artes visuales Y no ver las noticias cotidianas ¿Nos acompañan? Nos gustaría que se comunicaran El WhatsApp 1555114370 En Facebook Estela City O Asociación Amigos de Pinceladas En Twitter Arroba Pinceladas En Instagram Con mi nombre Muchos abrazos Que los necesitamos Y manden colaboraciones Comentarios Serán bien recibidos Y difundidos Bueno Hoy estamos en vivo Con la artista argentina Residente actualmente En Berlín Josie Watson Y el artista Andrés Paredes Que en realidad creí que estabas en Misiones Pero estás en Barracas Porque quedaste varado Bueno Y falta Laura Fensilver Que hoy iba a entrar A nuestra comunidad Acá virtual Pero todavía no apareció Bueno Hablemos nosotros ¿Cómo están? Acá sacándole el mute Josie Qué bueno Que estés En Berlín La verdad ¿Cuánto hace que estás? Mirá salí en En mitad de abril del año pasado Hicimos la última actividad En el hipódromo de Valermo Y yo me fui de viaje Fue un viaje de investigación propio Para tanto crecimiento personal Como crecimiento artístico A Europa Y me llevó por varias Y después de profundización De mi proyecto de arte interactivo Y me llevó mucho A picar entre Londres y Berlín Y estaba por volver a la Argentina En abril De casualidad de vuelta Nos invitaron a participar En el hipódromo Y Bueno Ante la posibilidad De no poder volver En mayo a Berlín Con todo el año De trabajo que había hecho Y toda la nueva red Que tengo acá Era una pena Irme y correr ese riesgo Así que Yo he prestado A veces en una cama Pero produciendo Mucho arte Así que Más mestecida Estar en Alemania Que es el país Que dentro de todo Mejor la está pasando Sí, claro Pero Mejor la necesidad Así que Muy bien Bueno Ahora ya Nos vas a contar Cuál es el proyecto Específico Y le vamos a contar A los oyentes Y vos Andrés Te quedaste En Barracas Andrés Decíle que desmute No se escucha No se escucha No se escucha ¿Ahora? Ahora sí Ahora sí ¿Cómo estás Estela? Un placer estar En tu programa de nuevo Igualmente Igualmente Pensé que estabas En Misiones Pero no Porque vos estás Entre Entre Acá me dicen Que no se están Viendo las caras A ver Qué me dice Qué me dice Leo ¿Se ven las caras? Acá una oyente No se veo Sí Una oyente Me dice Que no se ven A ver Acá Está todo ok No sé qué pasa Bueno Ahora me parece Ahora me parece Que se ven Bueno Lo que pasa Que vos tenés Los talleres Vos vivís Entre Misiones Y Buenos Aires Exacto Tengo un taller En Apóstoles En Misiones Y tengo un taller En La Boca Sí Bueno Que ahora no puedo ir Y tengo Vivo Tengo el departamento En Barracas Que está justo En el medio Entre Bueno Me queda cerca Del taller De La Boca Y ahora estoy Trabajando acá En mi casa Y la verdad Que estos días Fueron De trabajos Bastante Raros Casi Utópicos Para lo que es La profesión Del artista Porque estoy Trabajando En unos modelos Que se van a imprimir En 3D En Los Ángeles Y se van a hacer Fundición de aluminio En Los Ángeles Pero el cliente Está En Arabia Saudita Y la galería Es de París O sea que Es Impresionante Y aparte Lo más raro Es que Nunca me hubiera pensado En que una escultura Se podía hacer En cuarentena Y que se podía presentar Bueno Se va a presentar En Arabia Saudita Pero se va A realizar físicamente En una fundición De aluminio De Los Ángeles O sea Es como muy raro Es realísimo Y a su vez Creo que Lo que nos está ayudando Mucho esta cuarentena Es justamente La tecnología Que estamos hablando Hoy Entre todos Y que De hecho Hasta para el artista El hecho de producir De poder Mandar archivos Y mandar una obra Virtual Que se va a hacer física Y se va a hacer escultura Pero a través de Internet Es interesantísimo Es increíble Increíble Esto es increíble Ahora Volviendo un poquito A Josie Lo vamos a hacer así Comentado Josie Vos siempre Trabajás en tu proyecto Ciudad Automática ¿No? Sí Perdón Estaba mandando señales El proyecto Evolucionó Y está muy relacionado Con lo que acaba De decir Andrés Cuando terminé Las puestas interactivas Terminamos Y lo que hice Fue capitalizar Toda esta experiencia En una nueva marca De arte Que se llama Watson Art Y Justamente Nos empezamos a dar cuenta De que Sucede un nuevo tipo de arte Que lo empezamos a llamar ITR Que es esto O sea De El disparador real Surge un nuevo contenido Artístico Que si Llega digitalmente Justamente De Arte Estamos en la discusión De si son dos Artes El real Y lo digital Que se suma Toda esa Graduatividad Que hace que Esa La obra Trasca De otra parte Lo venimos hablando Y decimos Bueno ¿Qué nombre le ponemos A esta obra? Incluso Porque siempre Tenga un Que no es Artes Digital Artes Digital Solamente Se da Esta versión Puede ser Virtual Claro El ITR Que es esta Entre lo real Y Internet Claro Y Internet Las cosas Que nos permite Crearlo Ahí En este Gran momento Le vamos a contar Un poquito A los oyentes Que es lo que Hacen ustedes Porque ustedes Están hablando De la obra Como si todos Lo conocieran Y no es tan así Josie trabaja Con imágenes De la ciudad Pero después Ella Con un grupo De gente Desarrolló Una app Y entonces Con medios Digitales Ya sea Con una Tablet O una Un celular Esa Alguna parte De la obra Cobra Cobra Animación ¿No es así? Sí Podríamos decir Que se incorpora Arte Movimiento Y sonido Exacto Y en cambio Andrés Que ama A su misión Es adorada Trabaja Con todos Los bichos Digamos Mariposas Y todos Los Esos seres Que De alguna manera Se transforman Por ejemplo Las mariposas Las libélulas Todo eso Y Y la flora También De una manera Muy rica Como es justamente Esa vida En Misiones ¿No? Pero con Con calados Con Instalaciones O sea Una cosa Muy Y estaba mirando Que vos Trabajás Digamos Con una Arqueología Esa Arqueología Va En tu lugar Y en tus Situaciones También Sí A mí me gusta Pensar Como Hacer una Relectura Del paisaje Pero teniendo En cuenta El paisaje No solamente De lo que uno ve Sino El paisaje Como Un cuadro sinóptico Atravesado Por el tiempo Por la cultura Por los habitantes Por La frontera Y Eso me va Nutriendo De un montón De elementos Que Yo voy buscando Y voy buceando A mí lo que más Me divierte De este tema Del arte Es justamente Ser curioso Ir investigando Investigar Donde nacieron Mis abuelos Misiones Hay pueblos jesuíticos Que son del 1600 Que para Argentina Es bastante Historia Y bueno Parte de esa Arqueología Tiene que ver Con eso De buscar Mis raíces Y también De buscar Eso Como esas conexiones Intangibles Que existen Entre las generaciones Porque Tanto El hacer Manual Del Paraguay Como La musicalidad Del lado Brasileiro Hasta la manera De hablar De hecho Yo viví Cuatro años En Brasil Y esa arqueología La voy construyendo Y la voy armando En instalaciones Que la gran mayoría De las instalaciones Tienen que ver Con propuestas Inmersivas Donde uno Se tiene que meter Con el cuerpo entero Y siempre hay Una música original Trabajo mucho Con aromas Y trabajo Con elementos Que a uno Le puedan llegar A afectar De alguna manera ¿No? Y bueno Y hasta ahora Estuve trabajando Con ese tema La última muestra Se llamó Barro Memorioso No, la última muestra Fue en Los Ángeles Que hice Que era Trasumante Que tenía que ver Con justamente eso Con la idea De que uno va No nómade No como nómade Pero si no Va y vuelve A un lugar Y a mí me pasa Siempre eso Con apóstoles Voy y vuelvo Y voy y vuelvo Y la muestra Hablaba de todas Esas cosas De todos De todos los seres Que ya no están Usaba las mariposas También como elemento Simbólico No de la transformación En este caso Sino de El paso El tiempo Y de la fragilidad De la vida Y se inspiraba mucho En el motivo De la Bánita Que el motivo De la Bánita Justamente Es barroco Entonces Ahí de vuelta Y tu trabajo Es barroco Es barroco Por eso se vuelve A coser O sea Coincide con esto De la Bánita Vamos a esto Sí, perdón Decime Que se vuelve A coser Con lo que te decía Al principio Que yo nací En un pueblo jesuítico Y en el pueblo En el 1600 En Europa Y en mi pueblo Se usaba El estilo barroco Que eso Para mí es muy interesante No, desde luego Yo sí Y vos Digamos Estuviste también Exponiendo en Londres ¿No? En París En Londres Y siempre Tus pinturas Con esta situación De la app ¿No? Sí Algo interesante De este viaje Es que Bueno Cuando uno viaja Puede que Tantas cosas Entonces Sí Te veo un rollo De pinturas originales Un rollo De obras interactivas Pero Lo más interesante Podría decir De trabajo actual En este momento Lo que entendí De este viaje Y de lo que aprendí De Buenos Aires Es esto que acaba de decir Andrés En mi caso Yo estaba Estuve 10 años Inspirada en Buenos Aires Ahora me estoy Radicalizando en Berlín Empezando a encontrar Mi nueva experiencia Como ser humano En una ciudad tan distinta Claro Y en esta En esta situación Tan diferente ¿No? Tan distinta Pero como dijo Andrés Que me encantó Es utópico Esto para mí Porque Esto que vive en el mundo Es mi vida Diaria En realidad Como entrevista Siempre busco la tranquilidad Para poder escucharme Pasando de fondo Y otra cosa Que también él mencionó Es que lo que buscamos Generar Son experiencias inmersivas Lo mío es un proyecto Pero la verdad Es que el arte Es interactivo De por sí Primer momento Sí Yo los voy a interrumpir Y vamos a Darle paso a Laura Frensilver Con su grajea Porque hoy no la veo Pero parece que está ¿Está por ahí Laura? ¿Está? Acá me dijeron Que le dé paso Pero no la veo Que darle entrada A ver Vamos Acá Esto es Yo no lo veo Era al operador Ustedes no saben Lo que es esto A ver No la veo No Yo tampoco la veo Este A ver A ver A ver Leo ¿Le podés dar entrada? A ver si me escucha Se supone que sí Bueno Seguimos hablando Hasta que tenga Que aparezca Seguimos hablando Nosotros Porque acá es misterioso Yo cuando empecé Con este Este Bueno Para mí es todo nuevo Para todos Es todo nuevo Y Al estar acostumbrada De Ahí ¿Están ustedes? Sí Claro que estamos Y no me llegó Y no me llegó Invitación Bueno Yo le mandé Le mandé Perdón La invitación Se la mandé A Laura Fein Silver Por mail Y por celular Bueno Seguimos hablando Nosotros ¿Qué vamos a hacer? Bueno Seguimos Yo Les quería Preguntar Lo siguiente En el caso Tuyo Soy curiosa Andrés ¿Por qué tenés Tantos talleres? Mira Mi taller Está en Misiones En mi taller Grande Con todas Mis cosas Y Hace dos años Me surgió Un proyecto Muy grande En Buenos Aires Que no lo podía Hacer en Misiones Y Bueno Lo acepté Hacer al reto Y paralelamente A eso Una fundación De La Boca Que es la fundación Tres finos A mí me dio Un departamento Para vivir gratis Por dos años En La Boca Sí Bueno Y ahí Me alquilé Un taller En La Boca Donde Produje la obra Y produjo Un montón de cosas Y a mí Me encantó Estar en La Boca O sea El barrio Me pareció Algo muy similar A la vida En el interior O la tranquilidad Tranquilidad Sacándole Los días de partida ¿No? Y toda la movida Que hay en La Boca Pero Me pareció muy interesante Y me fui quedando Y bueno Con el tiempo Cada vez Volví menos a Apóstoles Y bueno Ahora me alquilé Mi casa Acá En Barracas Que es otro barrio Que también me encanta Y Y mi taller En Apóstoles Quedó Cerrado Y está Bueno Cada tanto Hay que ir a A cortar las plantas Que van Mis familiares Porque a mí me gusta Pensar eso Como que Que mi obra Se va creciendo Con ese ritmo De la naturaleza Que es como Esa pulsión natural Que si uno no corta Las plantas Entran adentro de la casa Y la naturaleza Lo toma todo Lo va tomando Ustedes se dan cuenta Como la obra de él Y sus plantas Claro Lo que pasa Que es Misiones Misiones es barroca Claro Sí Absolutamente Se me acaba De ocurrir ahora Porque es todo Este Es todo Como Grandioso Como Importante Misterioso Y al mismo tiempo Lo que me pasó En Buenos Aires Perdón Es que Es que fue mucho más Fácil De conectar Con un montón De cosas O sea Por ejemplo El año A principio Del año pasado La muestra De Los Ángeles Salió toda Desde acá Y la iba Mandando De a poco Porque fue Un poco Con un apoyo Otro poco Me la fui haciendo yo Y otro poco Con Bueno Mandando mail Gestionando Son cosas que Realmente no las hubiera Podido hacer Desde Apóstoles Este año Este año Estuve 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 trabajando En Lille En Francia Estuve un mes Justo antes De la cuarentena De El 15 de febrero Y bueno También Mandando obras Trabajando desde acá Y hay un montón Y hay un montón De cosas que resultan Mucho más fáciles Viviendo acá Por supuesto Que hay cosas Que son Que hay Que es diferente Como el contacto Con la naturaleza Y lo agreste Y la tranquilidad Pero Sí, sí Bueno Pero Y bueno En el caso de yo Sí Mejor todavía En Berlín Que en Berlín Los artistas Están muy protegidos Sí, la verdad que sí Es muy cierto ¿No te da ganas De quedarte? Es que Era un Nunca tuve un plan De quedarme O irme Salí de Buenos Aires Sin ningún plan Y más o menos No volver a Buenos Aires Ahora Me pasó lo mismo Mi vecina Va y me corta las plantas O riega el taller O sale del balcón Para aplaudir A mi balcón Y me da mucha alegría Porque es un lugar Que siempre busco Que se quede alguien Que me Cuya vida Me da mucha felicidad Y ella es una Que me cuide la casa Con su amor Para mí es muy importante Pero desde luego Yo les quería decir A ustedes Y a los amigos Que nos están viendo Que Laura Fensilber Tuvo inconvenientes técnicos Y no va a poder salir Lamentablemente Así que esperemos Que sea la próxima O si no Le grabaremos la próxima Pero ahora No podemos llamarla Por teléfono Este Quería comentar Que las actividades De Think Industrias Creativas Con Z y con K Y atención Que el sábado que viene Van a estar Los ganadores online Ellos organizaron Un concurso online Así que Váyanse preparando Pero sí En las clases De dibujo y pintura De Formal Gutiérrez También online Para comunicarte Contact Arroba Think Industrias Creativas Punto com O a través De las redes Arroba Think Con Z y con K Punto Industrias Creativas Les cuento Que desde New York Nos informa Nuestra corresponsal La licenciada Graciela Cartofel Así que Escuchémosla Por favor La escuchamos Hoy está A ver Escuchamos Es así Esto es Reality Show Son los nuevos tiempos Son los nuevos tiempos Sí A ver Se cortó el audio A ver A ver Se cortó el audio Escuchamos A Bueno Un momentito ¿Vieron Lo que es esto? Yo quedo de cama Acá le vamos a decir Graciela A ver Si entienden Esto se lo mando Al operador Ustedes ven Ustedes Todos los Lo que nos están viendo Ven lo que es La cocina De la radio Porque no lo tengo Acá A Leo Al operador Y le hago así Digo ¿Qué me decís? No Es todo por celular Y por escribir Acá Pero seguimos adelante Acá Claudia Claudia Aranovic Que ustedes conocerán Me dice Lindo programa Gracias Claudia Muchas gracias También está escuchando María También Mirta También Estela Y supongo que también Zulma Desde Coronel Suárez Bueno No llega Bueno Seguimos adelante Hasta que llegue Hasta que llegue Graciela Cartofre Ya me dirá Bueno Mientras tanto ¿Quieres comentarte algo Estela? Sí Bueno Comentame algo Porque después Quiero leer una colaboración De una oyente Ah bueno Es justo algo Que acabas de decir Esto de que Espera Mandamos el video Ahí va A ver Bueno Me parece que Con mucho tiempo Va a ser virtual Ahora Con la licenciada Graciela Cartofre Que ¿Tendrás algo Para contarnos Con todo este embrollo? Ayer Justamente Estaba revisando La lista De los temas Tratados Y todo eso Y la variedad Es Grande Pero Hay muchos temas Sin caer En la reiteración Porque todo el mundo Se ha lanzado A hacer exposiciones Por internet Pero eso Ya no es gracioso Es Simplemente Una más Entonces Cansar al público Con Comentar O anunciar Eso No tiene sentido Así que Hoy vamos a comentar Una situación Muy particular Que ya anuncié Este Que es Un certamen De expo virtual De fotografía Llamado Cuarentena 2020 Ajá Organizado Por el centro Cultural Clavijero Un centro Cultural Maravilloso En Morelia Michoacán Que Tiene Diecisiete Salas Pero Solo Programarlas En papel Y lápiz Constantemente Es complejo Y ahora Pensarlas Cerradas Es terrible Pero La directora Tuvo Una excelente Idea Y si Se hizo Una convocatoria Virtual La respuesta Fue muy grande En muy poco Tiempo Y tiene dos Categorías Profesionales Y amateurs En muy breve Tiempo La respuesta Fue De ciento Cincuenta Personas Qué bueno Y Me pidieron Que curara La exposición Virtual Sí Así que Sin Prejuicios Yo pensé ¿Qué voy a Encontrar? Los profesionales Y los amateurs Cómo se acercarán O se Diferenciarán Claro Claro Realmente Participaron Muchos menos Profesionales Que amateurs Eso Bueno Porque Profesionales Hay constantemente Exposiciones Claro Y El enfoque Del tema También Es importante La variedad De enfoques Sobre El título Cuarentena Veinte Veinte Es amplísimo Claro Así que La tarea De la curadora Acá Es seleccionar Que se puede Que se puede Mostrar Que es lo Mejor Que es lo Diferente Y hay Desde los planos Más ingenuos Hasta Muy poca Fotografía Documental Ah mira Y hay gran Variedad De color Y blanco Y negro Sí Hay Un Porcentaje Importante De ¿Cómo le decimos Ahora? Selfies O autorretratos Claro Y Y hay Un plano De ingenuidad De quienes Sacan fotografía Y creen Que es Recuerdos De familia ¿No? Sí 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 Tienda Pero El Resultado Es muy Positivo Porque La gente Puede Entrar En acción Creo Que son Esas cosas Lo que tenemos Que buscar Tratar De hacer Hoy en día Sin dudar En eso Estamos todos Así que Vamos a tener Una exposición Virtual Por supuesto Organizada Y circulada Por el Centro Cultural Clavijero De Morelia Michoacán Y Ojalá Que sea Un ejemplo Para Otras instituciones En otros lugares Para mantener A la gente En acción Me parece Muy bien Muy buen Mensaje Bueno Con esto Nos Y Despedimos Y Despedimos Arroba Despedimos Sí Hasta una Próxima Emisión Bueno Muchas Gracias Finalmente Hemos podido Escucharla A Graciela Cartofre Qué increíble Todo virtual Todo virtual Pero se escuchó Se escuchó El mate Yo estoy tomando Un mate Como siempre Acá les cuento Que un montón De oyentes No sé Televivientes Digamos Me están Mandando Mensajes Que se oyen Muy bien Que salen Muy bien Que son Muy buenos Artistas Yo los invito A escuchar Una Ollente Fiel Estela Lucialdo La doc Bueno Porque ya que Estábamos en Nueva York Escuchemos El comentario De nuestra Fiel Ollente La doc Estela Lucialdo La novela Temporada De huracanes De la mexicana Fernanda Melchor Está arrasando Con diversos Premios Tanto en América Como en Europa El New York Times La incluyó En su lista De los mejores Libros Iberoamericanos Del 2017 Y calificó Su estilo Como virtuoso Y abrumador La traducción Al alemán De la novela Ganó El premio Internacional De literatura En su edición 2019 A finales De 2019 El diario Español El País La ubicó En el puesto 28 En su lista De los 100 Mejores libros Del siglo 21 Según mi opinión Nos dice Estela Es una novela brutal Y su escritora Sin puntos ni comas En largos tramos Hace que el lector Corra al lado De sus personajes Para no perderles pisada Hasta quedar sin aliento Sumado a la dificultad De algunos localismos Que constituyen Una carrera De obstáculos Que hay que sortear Para seguir El cautivante Hilo de la historia El título Nos da idea De la sensación Que produce Su lectura Una vorágine De hechos Que nos envuelve Y nos acude Fuertemente La aparición Del cadáver De la bruja En un río Encargada De curaciones Y maleficios Es el hecho Que da inicio A la historia Y va Y va delineando Las características De esta villa La matosa Muy latinoamericana Donde las brujas Donde las brujas Tienen Una fuerte presencia Desde la época Prehispánica Hasta hoy Que llenan Las páginas De Google Ofreciendo Sus servicios En este caso Un ser oscuro Escondido Debajo De velos negros Lleno de misterios Que se esconde Dentro de esas ropas Sombrías Aparentemente Femeninas Se camina Entre los cañaverales Se siente El calor intenso La aridez Y hasta los sabores De las deliciosos Tamales de borrego O rellenados Con las carnaduras De alguna pobre Joven prostituta Que no quiso cumplir Adecuadamente Con sus deberes Se palpita La violencia Se huelen sudores Y emanaciones varias Luego van apareciendo Personajes Que van circundando El hecho En una especie De espiral Que circula Y se profundiza Hasta llegar A un núcleo Así lo define La autora Podríamos hablar De una escritora Pornográfica Porque no sería Erótica Pero hay palabras Explícitas De órganos sexuales Y secreciones Varias Uno de sus personajes Era Luismi El más carismático De la narración Especialmente Por su atrayente voz Por eso Su sobrenombre También nos ancla En un México Contemporáneo La experiencia De la lectura Es muy fuerte Se lee Con cierto Sufrimiento Pero a pesar De eso Hay un hondo Deseo De llegar Al final ¿Qué me dicen? Bravo ¿No? Bueno chicos Vamos hablando Un poquitito más De esto Que están haciendo Específicamente Josie Contame ¿Qué es lo que Estás encarando Ahora ahí Con otros artistas O vos ¿Qué es lo que Estás haciendo? Bueno Que era lo siguiente Que quería hacer Con honestidad ¿No? Porque también Tengo otra serie De trabajo Que es personal Y que es muy distinta Pero también Es tecnología inmersiva Pero ya saltó la luz Y surgió Esta pandemia Surgió En una ciudad Distinta Surgió Conocer De mano De muchos artistas Argentinos En contacto Acá en Berlín De que ellos Me contaban ¿No? Como te tocó Conocer Berlín En el menor Tanto de Berlín Berlín es una cosa Y esto no es Berlín Así que Estoy mirando Por ese lado Y junto con ellos Queremos generar Una primera obra De IT Art Oficialmente hecha En un contexto De una exposición Acerca de la experiencia De Berlín Como si automática De Buenos Aires Pero si automática De Berlín Así que sería Como la segunda Versión de esta serie Ya en otra ciudad Interactiva Y que sea interciba También Qué bueno Qué bueno ¿Qué te parece Andrés Estos proyectos De Bueno ahora Pregúntense Ustedes Algo de los proyectos Me encanta Yo estuve En Berlín Casi dos meses Y ayer hablaba Con un amigo Que está haciendo También una residencia En Berlín Y por más que La cuarentena No es tan estricta Como es acá En Buenos Aires Es cierto Que Berlín No es la ciudad Me contaba Que no es la ciudad De siempre La que ves miles De bicicletas La que la gente Se va a comer A las plazas Y que Cocinan orgánicos En cualquier lugar Y que Nada Que se bulla la cultura Y sobre todo La falta De los museos Y de las galerías Que es lo más Interesante Que tiene la ciudad Que están todas cerradas Acá en Buenos Aires Es extremadamente estricta La cuarentena Extremadamente estricta Y bueno Me contaba Que allá se puede salir De hecho Se están viendo Se pueden empezar a juntar De a dos personas Pueden salir a hacer reportes ¿Es cierto? ¿Es no? Sí La cuarentena Nunca fue legalmente Obligatoria Sino que La reacción Fue social Y alemana Todo el mundo Directamente Se quedó en su casa Desde el 12 de mayo Markel lo aclaró No tuvo que hacerlo Como un impositivo legal Aunque las únicas Reglamentaciones legales Son por ejemplo Ahora ¿Qué es lo que Sí tenés que hacer? Es interesante Porque en vez De ir por el no Que fue muy obvio Socialmente Sí tenés que ir por el no Cuando vas Un superparcado Sí te podés reunir Pero no hasta más Ahora son cuatro personas Antes eran dos Sí podés hacer tal cosa Pero en tal horario Y es muy interesante La verdad La reacción Del pueblo alemán Teniendo uno De Latinoamérica Es algo que a mí Me llamó mucho la atención Y me parece muy rico De toda esta situación Como El pueblo alemán Tiene Por la historia Por todo Berlín ¿No? Por la historia de la guerra Y los dos tipos De migraciones Que le torcaron De cada lado Del muro Porque una fue más Cerca Y la otra Es cierto Eso ya le generó A Berlín Siempre Desde aquella Disrupción Con el tiempo Ya Tener inmigraciones Que sin esas inmigraciones Berlín no se realizaba Entonces Tiene una aceptación De las miradas externas Muy interesantes Y por eso también Es una ciudad Con tanto movimiento social En Berlín El movimiento social Es impresionante Es verdad Es verdad Yo sí Es verdad Vos sabés que yo Estuve con un grupo Hace pocos años Estuvimos en Berlín Y fue una experiencia Maravillosa Estuvimos alojados Cerca de En la zona vieja Donde están Bueno En la zona Donde están Todos los museos ¿No? Y realmente Es apasionante Así que No me quiero imaginar Cómo estar ahora Bueno Chicos ¿Cómo está Buenos Aires Es ahora? No se la reconoce Uno sale afuera Mis salidas son Ir a hacer unas compras A la vuelta Y bailo en el ascensor Porque salí Y con el barbijo Y las caras No sé Como que pasás Y no querés tocarte Con nadie Es horrible esto Para mí es un momento Bueno Yo lo hablo bastante En mi obra Al momento De De la transformación O sea De hecho Los insectos Que elijo Son insectos Que pasan Por grandes Procesos de transformación Y Para mí Los tiempos En la naturaleza Son muy claros O sea Para que la chicharra Sea chicharra A veces vive Cuatro años Abajo de la tierra O sea Y pasa Y un día sale Y sale transformada ¿No? O Por más que uno vea Una crisálida Por más que uno vea Una crisálida Que está Aparentemente quieta Adentro se está sucediendo La transformación Más impresionante Que va a suceder En su vida Que es pasar De un gusano A pasar A un ser alado Que es un símbolo Increíble Y bello Y bello Y bello Y bello Entonces para mí Creo que Uno de los puntos Fundamentales Es Algo que los artistas Siempre hacen Que es Meterse adentro suyo Y ponerse a pensar Para mí la cuarentena No es cuántas recetas Nuevas aprendiste Ni cuántas series Te las viste Sino cuánto más Te conoces vos Y qué vas a hacer Cuando salgas de acá adentro Entonces ver Ese punto A favor Que es justamente Jugar con el tiempo Y realmente Cuestionarse Cuestionarse cosas Importantes O sea Para poder Salir Para poder salir Transformado Transformado Justamente Justamente Cuando pase esto ¿Sabes qué chicos? Yo los invito A que escuchemos A Ana Corbellini Que ella Tiene consejos Sobre espectáculos Digitales Que eso se pueden ver En todo el mundo Y después Nos quedamos nosotros Charlando Hasta que termine El programa ¿Les parece? Dale Bueno Leo Vamos a Vamos con la próxima Grabación Bueno Acá estamos En esta Quedate en casa Cuarentena Que no sabemos Cuando termina Se va extendiendo Pero Ana Corbellini Y yo Seguimos trabajando Y brindándoles Lo mejor posible ¿Cómo estás Ana? Muy bien Muy bien Después de un pequeño Percance con una tijera Estoy bien Pero bien 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 Bueno Con esta nueva modalidad Que nos va a tocar Por un tiempito Manejarnos Sí Yo primero voy a hablar Algo de cine Y después algo de teatro Bueno En cine Hay dos estrenos En cinear.com Que es como si fuera La Netflix Argentina Sí Hay dos estrenos Uno que se llama Línea 137 Que es dirigida por Lucía Lucía Basalo Sí Que es una Un documental Manesa Pensado por Eva Giverti Sobre la violencia Que hay en este momento Con las mujeres Que es muchísima Sí Se llama Línea 137 Y otra película Que se llama Operación Cóndor Que habla sobre Por supuesto Sobre ese plan Que hubo en toda Latinoamérica En la época De las dictaduras La verdad Que los dos Son muy Muy interesantes Cada una En su línea Muy muy interesantes Pero también En cinear Está el foco Alfredo Hitchcock Sí Alfred Hitchcock Sí Y está el foco Leonardo Fabio Que son dos directores Maravillosos Sí Que uno puede elegir ¿Entendés? Claro En Vimeo Está la Dolce Vita Remasterizada De Don Federico Felini Y la verdad Que uno podría verla Una película Que dura casi Más de dos horas Y media Podría Verla Despacito Analizarla Creo que Es importante También en Youtube Hay grandes películas Argentinas De otras épocas Claro Claro El cine de Lucas Demare De Manuel Romero De Mario Sovici Para la gente grande Que a lo mejor Las vio hace mucho tiempo Sería importante Que las vieran No sé Me parece a mí Y en el Cosmos Uva Online Está la semana De cine francés Ah Mirá que interesante Así que Muy muy La verdad Que si uno quiere Se puede armar Todos los días algo Claro Esta semana Vamos a hablar de cine La semana que viene Voy a hablar de varias series Bueno Que estoy viendo Para que después Recomendarlas Muy bien Y después El teatro Que por supuesto La nueva modalidad Es todo online Sí Ya sabemos Que las obras Del complejo La plaza La del San Martín Y la de Cervantes Están todas Por semana online Es decir Una semana una Una semana otra Una semana otra Sino que además El teatro Cervantes Pone para chicos Unido a Paca Paca Una obra que estuvo El año pasado Y que nosotros Hablamos Este Estela Que se llama El hombre que perdió Su sombra Ah sí Muy 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 buena Y el espacio Callejón Sí También ha puesto Sus obras online Y además propone Y además propone A los dramaturgos Un concurso De dramaturgia Es decir Lo que hay que ver En este momento Es que creo que hasta Agosto o septiembre Todo va a ser así Claro Todo va a ser online Entonces uno tiene que Empezar a moldar Todo lo que quiere hacer Online No desde ya Hay que cambiar la mentalidad No nos queda otra Totalmente Totalmente El teatro Colón También ha puesto Obras online Sí Y el Centro Cultural Kirchner Da conciertos El de Horacio Lavandera Y otros que han estado Conciertos online también Es decir Que si a uno no le gusta El cine No le gusta el teatro Puede escuchar música Sí El tema Uno tiene que empezar A buscar cosas Sí El tema es que Esperemos que internet Y sus servicios Eso es lo que pasa Puedan responder Porque ese es todo Un tema justamente Está todo saturado Sí Se realenta la red Y uno a veces Tiene que trabajar Y no tiene suficiente Alcance Es un problema No total Pero no es un problema De tu computadora Es un problema No General En general Porque como todo el mundo Trabaja en Zoom Todo el mundo Sí Eso no es tan acostumbrado No no Es totalmente Totalmente Como Demasiado pesado todo Sí sí Pero bueno Es lo que tenemos Qué vamos a hacer Es lo que hay Y es importante Que ahora quiero Que todos los oyentes Y televidentes Escuchen La directora Franca González Sí Es una directora joven Te invita A que le mandes Treinta segundos Sí De un video Con cámara fija Sí Tomas Y contando Tomas personales Subjetivas Y escenas que representen El encierro De cada uno Perfecto Treinta segundos Dice que ponen el celular Apoyado No con el mano Sí Y le mandan treinta segundos De su experiencia Perfecto Y hay que mandárselo A linier Sí Por franca Arroba gmail Punto com Y sería importante Porque después que pase Todo esto Ya va a armar una película Y va a poner Las experiencias De todo el mundo Sí O de todo el mundo En la Argentina De lo que significó El encierro Es todo un tema Muy buena idea Muy buena idea Bueno Me parece que sí ¿No? Sí Bueno Con esto Con esto terminamos La semana que viene Prometo Una Un gran Un gran panorama De series Sí No solamente en Netflix Sino en otras Que den en televisión Bueno Y algunos comentarios Cómo no Bueno Que tengas una buena semana Y ojo con la tijera Sí Ojo con la tijera No saben lo que No saben lo que fue No saben lo que fue Bueno Salía tanta sangre Que yo ya no sabía Qué ponerme Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Buena semana para todos Gracias Bueno Pobre Ana ¿Qué le habrá pasado Con la tijera? Ahora vamos nosotros A charlar Hasta que termine Solamente que Leo Me va a dejar Un pedacito Me va a avisar Para que yo cierre El programa ¿No? Pero les recuerdo De las actividades De Zinc Industrias creativas Con Z y con K Y que la semana Que viene Tenemos el nombre De ganador De los ganadores Veremos Ahora está online Con todo su equipo Y dando clases Por supuesto De dibujo y pintura Formal Pueden escribirles A contact Arroba Zinc Industrias Creativas Punto com O a través De las redes Arroba Zinc Punto Industrias Creativas Lo que yo les quería pedir Chicos Que den las páginas En el caso de Andrés Es muy fácil Porque buscan Andrés Paredes Y tiene un paginón Porque está todo Hay de todo Ahora en tu caso Josi Decí cómo se escribe Tus nombres La web es más fácil Por suerte es Whatsapp Como elemental W-A-T-S-O-N-A-R-T Punto com Ah bueno Muy bien Bueno Y ya A mí me gustaría Sí ¿Qué me vas a decir? No Que Que la página Hoy en Bueno Hoy en día Más que nada Casi todo el contenido Está en las historias De Instagram O sea que Si uno quiere Si uno quiere Ver Si uno quiere Estar al día O ver qué está pasando O conocer más El día a día Mi Instagram es Andrés Paredes Arte Bueno Y la página es Andrés Paredes Punto com Punto Pero Pero casi todo Está Por más que la página Es sexualizada El Instagram Siempre es En más tiempo real En tu caso También Josie Sí Josie Watson Y ahí ya Sí Y todos estamos En Instagram Y más en este momento Estamos en todas las redes En todas las cosas digitales Que es Increíble Es increíble Yo les cuento Les digo una cosa ¿No? Para mí Todas estas Estos cambios Fueron vertiginosos No es fácil adaptarse Ustedes nacieron Quizás Con estos cambios Creo que Esto es lo que quería comentar Estela Que vos hablaste De esto De que estamos todos Pasando por estos cambios Y a nosotros nos pasó En el proyecto de Arte Interactivo Que cuando Ahora que estoy en Berlín Que empecé como a ver Qué pasó en ese último tiempo Nosotros arrancamos Con Arte Interactivo En el 2016 Con la idea De la exposición Sí En realidad nos pasó Lo que está pasando En todo el mundo ahora Éramos artistas Muy jóvenes Ninguno llegaba a los 30 años Todos éramos De distintas disciplinas Todos teníamos un tiempo Muy acotado en la semana Que podíamos ponerle un proyecto Yo me encargué de ser En este momento Lo que estamos usando Como la tecnología Yo era el conector Cada uno me daba Pequeñamente Lo que cada uno podía hacer En su tiempo Hacía artistas Y luchaba por las crisis argentinas Disculpen que no mencione Entonces hacíamos lo que podíamos Y el proyecto Todos lo amábamos Entonces Se trató de lo mismo Que en el curso Día Todos trabajamos Como esta Al final Y en la primer muestra Que nos quedó Ministra del Banco Ciudad Ahí hasta los artistas Crearon que estábamos Y eso fue muy interesante Y después Eso fue Y después Mantuvimos esa Esa metodología Que hoy es la manera En la que trabajamos De cantado Es remoto Internacional Mediante la inspiración Y me parece algo Muy hermoso Porque es lo mismo Que le pasó a Andrés Él mandó el diseño Y le imprime En otro país Es el arte Lo que se valora Y el arte Se vuelve A tener un concepto En la entidad Que nos Muy feliz De lo que está pasando No, no Desde luego Pero vos Ustedes Los dos Coincidirán Que Es muy difícil Para algunos artistas Más tradicionales Que De pronto No están acostumbrados Digamos En este momento Contemporáneo Somos todos Es contemporáneo El que pinta Con su caballete Y hace el óleo Tradicional Y el empaste Y bueno Aquel que hace acuarela En la semana pasada Estuvimos entrevistando A un artista Que Que nada Así bien Usa la fotografía Y es un artista Bien en la época Actual Pero él Se la pasa Pintando Digamos Capa sobre capa ¿No? En el caso De él Bueno Es lo que hace Pero hay otros Artistas De más edad Que Realmente Les costaría Mucho Adaptarse A lo que está pasando Digamos A mí me pasa Que cada vez Que quiero hacer Una entrevista Pregunto Si manejan En el Zoom Bueno Mirá Yo lo que te puedo decir De mi lado Yo tengo 30 años Claramente Millenial Muy acostumbrada A la tecnología Pero también Viví con la vida Sin internet Me peleaba con mis hermanos Para cortarles el internet Para poder llamar A mis amiguitos Solo levantar el tubo Del teléfono Entonces Yo creo que Aún el mundo O sea Me maravillan Las nuevas generaciones De gente de 20 años Para abajo Pero A todo A toda persona Que tenga el contacto Con la experiencia real De un material Sabe que lo digital No es suficiente No Desde luego Digitales Que rompen la cabeza Porque todo lo hacen En digital Son seres humanos Que tienen un tiempo En la vida real Es lo que está pasando Porque la tecnología Nos une tan bien Porque el tiempo En la vida real Está frenado Entonces Me parece Que también es un prejuicio Que todos tenemos Quizá el prejuicio Es una palabra muy fuerte Pero Cuando pensamos Bueno Uno es más grande Quizá no maneja Esta tecnología La verdad es que Para mí Para producir arte Todos tenemos que tener Una especie de rechazo Al tiempo globalizado Para poder Usar la tecnología Como una herramienta Porque No nos da El contenido En su mano ¿No? ¿Qué pensás Andrés? A mí me sorprende Por más que Hace años Conozco Te voy a contar Por ejemplo Una experiencia ¿No? El primer semana De aislamiento Y nada Empecé a quedarme loco Con los Con la fiebre Y digo Bueno No tengo termómetro Entonces Me compro un termómetro Desde el teléfono Llega el termómetro Digo Bueno No me voy a poder cortar el pelo Entonces También me compro Una máquina De cortar el pelo Que también llega Al tiempo Al tiempo Me acordaba De un libro Que había leído Cuando era muy chico Que eran de unos esquimales Una novela Pasada en el polo norte Se llama El país de las sombras largas Que la tenía vagamente Y bueno La encuentro Y me llega el libro O sea que estoy leyendo Sin salir de mi casa Puedo O sea No sé si me corté bien el pelo O no Pero me puedo cortar el pelo Me puedo tomar Puedo leer el libro El libro que leía De niño Y bueno Pero trabajando Que es muy loco Lo que estoy haciendo Si ven Yo estuve trabajando Todo este tiempo En una obra Que son unos calados En papel Que son como Unas filigranas Ah que bueno Que están todas caladas Y bueno Esta es una técnica Que justamente Está inspirada En el aislamiento Porque Se llama Y es una técnica Que se usaban En el norte de Alemania Y Suiza Hace muchos Muchos años Cuando nevaba Y no había Ni televisores Ni celulares Mucho menos teléfonos Entonces las familias Se quedaban en su casa Y recortaban con tijeras Y cuando terminaba El invierno Se las regalaban Entre familias Y bueno Yo aprendí en misiones Con una descendiente Alemana Justamente esta técnica Y nada Me encantó Pude Aprovechar Todo como cierra Todo como cierra Vos estás En Alemania Y nos vamos Despidiendo Chicos Porque se está Terminando el programa Tienes Las preguntas Acerca de tu trabajo Vamos a encontrar Después Así que si Estela Nos pone en contacto Muy agradecida Bueno ¿Les gustó? Sí Muy interesante Muy lindo Un cariño muy grande Y vamos al cierre Y vamos al cierre del programa Desde Radio Conexión Abierta Emitimos el programa 1064 Tela Civi Con la colaboración De Coco Y Lisa Natan En las redes Y por supuesto Leonardo Arte El eficaz operador A quien mucho agradecemos Gracias a todos Nuestros queridos amigos Por seguirnos en vivo O en diferido Por Youtube Y nos reencontramos El sábado que viene A las 4 de la tarde Quedate en casa Excelente semana Y no me olviden Chao chicos Adiós Chao Muchas gracias Auspiciaron este programa Espacio I Lugar Cultural Directora Licenciada Cristina García Oliver Mansilla 2982 Planta Baja Buenos Aires Telefax 4962 9402 Lunes a viernes De 14 a 21 horas Espacio ILC Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar Triple W Punto Espacio I Punto Com Punto Ar Pinturería Artística Villalba Materiales Para dibujo Técnico Y publicitario Artesanías Y hobbies Sarmiento 1185 Teléfono 4382 4305 8189 Facebook Instagram Artística Villalba Arroba Wallsinectis Punto Com Punto Ar Surbarán Desde hace más de 30 años Con el arte de los argentinos La mayor colección de artistas En Cerrito 1522 Avenida Alvear 1658 Y el Geratón de Pilar Los grandes maestros Los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram Coronavirus Medidas preventivas En conexión abierta Queremos recordarte las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial de la Salud Lavarse las manos con regularidad Toser y estornudar en el pliegue del codo Desinfectar y ventilar los lugares habitados La transmisión del virus es de persona a persona Mantén distancia y resguardate en tu hogar Para evitar la concurrencia masiva a las guardias Y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios Se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos En todo el país Línea del Ministerio de Salud de la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos Podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus Conexión abierta Nuestra forma de hacer radio Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas por internet Conexión abierta Una nueva opción en radio Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta